... Señora, ¿de cuándo está viendo ese cálculo? ¿De cuándo vive ese cálculo? ¿Ah? Sí, en el cuarto. ¿De cuándo? Usted vive acá, señora. Le informamos, señora, a los subvenidos de la Municipalidad Provincial, el señor doctor Cortino, este local no tiene licencia de pensionamiento. Convendría, señora, convendría, señora, en adelante, estar buscando otra habitación que si le abren, abren, vamos a volver a tapear y eso creo que no le gustaría, ¿no es cierto? Procure usted, por esta vez puede quedarse, pero en las siguientes vamos a seguir viniendo, vamos a tapear la puerta y se va a ver limitada su acceso, claro que le doy. De esta manera, las autoridades solicitaron a la señora de la habitación número 5 del Hostal Don Francisco que desocupara el lugar para proceder al tapeado de este hostal, ubicado en los altos de la calle Pizarro 202A, que funcionaba como un prostíbulo clandestino. Y la Fiscalía de Prevención de Delito, en razón de que este local funcionaba pues como un hostal, pero se prestaba para el ejercicio de la prostitución, no contaba con ningún tipo de licencia, así mismo las medidas sanitarias son bastante eficientes y generaba pues muchos problemas para esta zona, en especial para los conductores de los locales comerciales que están colindantes con este hostal. La simplicidad y el reducido espacio que ocupaba cada uno de los ocho cuartos del hostal evidenciaba el oficio que se ejercía en estos ambientes. El camión de la Municipalidad Provincial llegó para hacer efectivo el tapeado, mientras la señora inquilina miraba desde la ventana, a la que se le dio un plazo para que abandone el cuarto. Justamente en atención a esa ocupación y a que también pues hay otras habitaciones que presuntamente están ocupadas y se les ha exhortado tanto al encargado del hostal como al administrador del mismo para que se abstengan pues de seguir alquilando estos cuartos o estas habitaciones y se cumpla con la medida de clausura y tapeado dispuesta por el policía. Se entregó una notificación a Adrián Montesas Palacios, supuesto administrador, y se procedió a la clausura parcial del hostal, cumpliéndose la diligencia llevada a cabo por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Comuna Provincial y el Escuadrón Verde.